Daniela, ¿dónde está Daniela? En el rancho, abuelito Otra, otra Voy para el rancho, dice Daniela Voy para el rancho, a ver la cuqueta Daniela, te pediste el permiso de tus padres Voy para el rancho, dice Daniela Voy a montarla a la cuqueta Dice la Dani, yo no sé, la que van a regañar es a mi tía Gema